Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de diciembre de 2018. Tema, Dios preservador del hombre. Texto de oro, Salmos. Amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Lectura alternada, Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lección, sermón, leeré de la Biblia. Salmos. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Primero de Crónicas. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo hirió David a Adad-Eser, rey de Soba, en Amad, yendo él a asegurar su dominio junto al río Eufrates. Y vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Adad-Eser, rey de Soba. David hirió de los sirios 22.000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba victoria a David dondequiera que iba. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Segundo de Samuel. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Segundo de Crónicas. Y Jehová fue con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el temor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. Y Ezequías comenzó a reinar siendo de veinticinco años, y reinó veintinueve años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, envió a sus siervos a Jerusalén, para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá, que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros, que permanecéis sitiados en Jerusalén? No os engañe Ezequías, para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo, ¿Jehová nuestro Dios, nos librará de la mano del rey de Asiria? Ningún Dios, de todas aquellas naciones y reinos, pudo librar su pueblo de mis manos, y de las manos de mis padres. ¿Cuánto menos vuestro Dios, os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más, hablaron sus siervos contra Jehová Dios, y contra su siervo Ezequías. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Se volvió, por tanto, con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada los que habían salido de sus entrañas. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sena Kerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y los condujo por todas partes. Isaías Así dice Jehová. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra, para dar por herencia las asoladas heredades. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Efesios Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector conferidos al hombre por su Padre celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento, con los cuales defenderse no sólo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor desinteresado. Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue fe en la materia. Las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos, más bien que fe en la Deidad. En hebreo, en griego, en latín y en inglés, el vocablo fe y los términos que le corresponden tienen estas dos definiciones, estar lleno de confianza y ser digno de confianza. Con cierta clase de fe, confiamos nuestro bienestar a otros. Con otra clase de fe, comprendemos al amor divino y cómo llevar a cabo la obra de nuestra salvación con temor y temblor. Creo, ayúdame, incredulidad. Expresa la ineficacia de una fe ciega, mientras que el mandato, cree y será salvo, exige una seguridad en sí mismo digna de confianza, que incluye comprensión espiritual y confía todo a Dios. Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad cuando Dios es bueno y es la única vida verdadera. ¿Cuál es el resultado? Sabiendo poco del principio divino que salva y sana, los mortales se liberan del pecado, la enfermedad y la muerte, solo en creencia. Esos errores no están así realmente destruidos y, por lo tanto, tienen que aferrarse a los mortales hasta que, aquí o en el más allá, adquieran la comprensión verdadera acerca de Dios en la ciencia, que destruye los errores humanos en cuanto a Él y revela las grandes realidades de su totalidad. Si interpretamos a Dios como un salvador corpóreo y no como el principio salvador o amor divino, continuaremos buscando la salvación por el perdón y no por la enmienda y recurriendo a la materia en vez de recurrir al espíritu para la curación de los enfermos. A medida que los mortales alcancen, mediante el conocimiento de la ciencia cristiana, un concepto más elevado, procurarán aprender, no de la materia, sino del principio divino, Dios, la manera de demostrar que el Cristo, la verdad, es el poder curativo y salvador. En Egipto fue la mente la que salvó a los israelitas de la creencia en las plagas. En el desierto salió agua de la peña en abundancia y el maná cayó del cielo. Los israelitas miraban a la serpiente de bronce y al instante creían estar sanados de las mordeduras bonenosas de las víboras. En periodos de prosperidad nacional, milagros acompañaban los triunfos de los hebreos, pero cuando se apartaron de la idea verdadera, comenzó su desmoralización. El amor divino, que volvió inofensiva a la víbora venenosa, que salvó a los hombres del aceite hirviente, del horno de fuego ardiendo, de las fauces del león, puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte. Coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables. Pero la misma mente que hubo también en Cristo Jesús tiene que acompañar siempre la letra de la ciencia a fin de confirmar y repetir las demostraciones antiguas de profetas y apóstoles. Que esas maravillas no se repiten con mayor frecuencia hoy proviene no tanto de la falta de deseo como de la falta de desarrollo espiritual. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Ese despertar es la eterna venida del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos. Esa es la salvación que viene de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. Si los hombres dedicaran al estudio de la ciencia de la mente, siquiera la mitad de la fe que conceden a los supuestos dolores y placeres de los sentidos materiales, no irían de mal en peor hasta ser castigados por el presidio y el patíbulo, sino que toda la familia humana sería redimida por los méritos de Cristo, por la percepción y la aceptación de la verdad. Para ese glorioso resultado, la ciencia cristiana enciende la antorcha de la comprensión espiritual. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer el Espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae luz a los estados perdurables y armoniosos de las cosas. Cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el Espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error. Cuando la ciencia divina domine la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en métodos materiales de curación, entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán. Los tres deberes diarios, como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias. 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 Gracias.